Las fichas coloradas, ¿eh? Sí, las fichas coloradas, ¿eh? ¿Qué hace, trepelo? ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué fantástico! ¿Qué hace, canoso? ¿Cómo andás, querido? ¿Qué decir? Bien. Pelado. Quedé pelado. Ni un peso me quedó. No, terrible. Mucha cama solar hoy, ¿eh? Sí, ¿a qué se debe? Pantela rosa. ¿Cómo andás, querido? Bien, bien. Cabeza de zanahoria. ¿Cómo andás, querida? Bien, chocho, chocho. Espejados. Los vidrios los quiero espejados los del auto. Sí, sí. Poneme una inyección, mamita, por favor. Sí, sí. ¿Qué hace, grandulón? ¿Cómo andás, querido? ¿Qué hace, bichito? ¿Cómo andás? ¡Bárbaro, chocho! Se ha formado una pareja. Gracias, querido. No te saludo, mamá. La ballena blanca la hemos agarrado. Y sí, sí, no, obviamente. Gracias, señora, por el humor. Le agradecemos, ¿eh? Woody Allen, qué gran actor. Sí, gran actor, realmente no sé si usted lo conoce. Ah, perdón. ¿Cómo le va? ¿Dónde está? Ahí está. Me asusté. Gracias, me asusté. Gracias, Woody Allen. Ah, bueno, Barbaro, un placer. Gracias.